¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias por ver el video! 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, tan simple hermanos y tan fácil que es, pero hay luchas, hay otros señores que no dejan actuar a las personas, pero tan simple hermanos que es Aleluya de poder hacer esto, pero tan trascendente allá en el reino de los cielos hermanos. Jesús mismo lo dijo y le dijo a Pedro, te doy el poder y la autoridad de lo que antes aquí va a ser atado, y a lo que desantes aquí va a ser suelto allá. Hermanos, nosotros no perdonamos los pecados, el es el que los perdone, ¿eh? Gloria a Dios. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Hermanos, de igual manera que este joven también ha decidido ya, varón, entregar su corazón al Señor. Aleluya. Y así, hermanos, el Señor va rescatando a sus hijos, a los que han de venir a sus presiones. Aleluya. Vamos a hacer una oración ahí donde está. Aleluya. Pedir la bendición sobre el Señor, te damos gracias. Te pedimos, Señor Jesucristo, que toques el corazón de Calvin, William, Cheryl. Que tú, Señor, lo bendigas, lo toques, que tú lo conserves, en luchas y en pruebas. Llévalo hacia adelante, Señor. Que sea un guerrero, que sea un vencedor. En el nombre de Jesucristo, te lo pedimos, Señor. Gracias, Padre. Amén. Aleluya. 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 Señor Jesucristo, yo como tu siervo y ministro de tu iglesia, yo te pido, Señor, por Calvin, William, Cheryl, escriba su nombre en el libro de la vida. Para cuando tú le llamas, o él parta en el tiempo tuyo, él pueda recibirte y pueda decir, en el nombre de Jesucristo, yo lo bautizo como manda tu palabra. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de sus pecados y que tú le des el don del Espíritu Santo. ¡Aleluya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! El mundo se acabó y hay un lado de su luna, no se hizo para mí, no quiero yo. El mundo que ha caído en tu perfil, donde el pasado descubrí a mi ser, con el como sol en el que le va a pedir, aleluya, que era tu mar de todo. Dejé a mi Jesús, que para mí todo el mundo se acabó, y la lugar dentro de su luna, proseguiré su camino, que era yo. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, hermanos. Habrá alguien más. ¿Habrá alguien más que pueda arrebatar el reino de los cielos, hermanos? Mañana puede ser tarde. Bueno, así es. Aquel eunuco de Etiopía, hermanos, un solo mensaje necesitó para ser bautizado. Él sintió la necesidad, leía al profeta Isaías, y pues no entendía, y el Señor le envió a Felipe, ve y enséñale lo que quiere decir. Felipe, le enseñó y le expuso el plan de la salvación, y dijo aquel hombre, pues, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea salvo? Felipe le dijo, pues si crees, bien puedes. Paró el carro, ambos descendieron al agua, fue bautizado, y fue salvo. ¿Habrá alguien, hermanos? No se vaya con ese peso en su corazón. Puede descargar ahí toda esa bolsa de pecados. Si no hay nadie más, hermano, pues voy a dejar en lugar a nuestro hermano, de sus barajas, hermanos, nos indicará que es lo que sigue, y pues, hermanos, mi deseo es que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, y pues, el Señor sigue alcanzando almas para su reino. Dios los bendiga, hermanos, y Dios los bendiga. Gracias. Gloria a Dios. Ciertamente, ¿cómo cuesta, hermanos, tomar esa decisión, y dar ese paso? Hay una, hay unos alimentos, para todos nosotros, así que, les pedimos el favor, quédense con nosotros, y ya después de, compartir los alimentos, usted decide retirarse, está perfecto. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Oremos a Dios dando gracias, por esta bendición que nos ha dado. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por lo bueno que eres, por lo maravilloso, por esta bendición que nos das. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Felicíteno. Un abrazo. Aleluya. Felicíteno. Gracias. eres mi Señor y salvador eres Dios eterno no solo eres bueno Dios incomparable eres tu paz hermano y felicita a su hermano y ahora su amigo en la gloria a Dios aleluya y salvador aleluya su Señor gloria a Dios aleluya aleluya su Señor paz hermano paz y felicita aleluya a su hermano aleluya que muy pronto aleluya lo estaremos también felicitando a usted gloria a Dios aleluya gloria a Jesucristo aleluya tú eres mi corazón aleluya aleluya gloria al Rey gloria al Señor gloria a Dios paz y felicita paz y felicita paz y felicita aleluya gloria a Dios 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 aleluya gloria a Dios hermanos gloria a Dios Si no creo que vamos a pasar la cocina, te separaré, te separaré, te separaré. Demos un aplauso al Señor y a estos dos valientes que formaron esa hermosa decisión. Ahora, aleluya, son nuevas y actúan nuevas personas. Aleluya y hermanos, pues aquí estamos como un hombro, aleluya, para que se apoyen y pues para darles palabras de aliento, para aconsejarles, ¿verdad? Y que no duden, aleluya, en cualquier momento necesidad de acudir con nosotros, aleluya. Dios los bendiga, hermanos, y Dios los guarde, así es de que pues vamos a pasar allá a la cocina, no se vayan y pues vamos a continuar la fiesta. Dios los bendiga, hermanos, y Dios los guarde. Dios los bendiga, hermanos, y Dios los bendiga.